Gracias por continuar informándose con nosotros. En un hecho lamentable, una mujer de 33 años fue asesinada por su compañero de vida en la colonia Tecpan del municipio de San Juan Opico. La víctima deja cuatro menores en la orfandad. Una fuerte discusión entre la pareja podría ser la principal causa de la tragedia. De acuerdo a las indagaciones de las autoridades, el hombre atacó con arma blanca a Reina Marisol Abelar, de 33 años, quien falleció.